Lonely Chouvel Oh, bilingüe Este nivel es bastante hermoso Pero al mismo tiempo es bastante largo Dura 7 minutos Así que vamos a jugarlo Aquí hay que mantenerse como arriba A ver, aquí hay que tener mucho cuidado Porque es una parte que Aún no entiendo bien dónde me puedo parar No, 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 no No, 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 no Uno, salta Ah, en el segundo En el segundo Hay que Una 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 No, ni de ¿Por qué poneme esa llave ahí en primer lugar? No hay un lugar más incómodo Ok, ¿ya ves? Parabarara, parabarara Te muero Ok, avanzamos un poco más ¿Qué seguía? no me está leyendo no mames ahí y ahí está complicado aquí morí vamos a ver a cuánto llegamos que sigue ay qué hermoso ay no me estoy sintiendo sentimientos no hace momento ay casi no mames morí en el mismo lugar que morí en el modo práctica uy me encasillé mucho vamos disfruta en el momento disfruta la vida no dejes que no hagas cosas por personas que no lo merecen ya alejandro ay me puse muy nervioso y ya 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 no quiero bueno nos quedamos en 33 llevamos como 30 mil intentos no que está 96 está sencillo con que yo cruce de la parte del puzzle ya alarmé que deberá poder amado yo creo que lo justo papá papá ok vamos ay no me acuerdo bien de él es una mamada es una mamada que haya muerto ahí ay mi corazón ay mi corazón ay puta madre vi la flecha y por un por algún motivo no le vi Pa, pa, ra, ra, ra Pa ¡Aaah! ¿Qué sigue? ¡Ah! Concéntrate ¡Nomás! ¡Salté muy antes! ¡Ah! Ok Ok Concéntrate, Alejandro ¡Ah! ¡Qué bonita canción! Concéntrate No te dejes caer Ya, deja de hablar O vas a morir Tengo una parte Con una hitbox muy rara Ay, que se muero A ver aquí Te dejes que dejar Ok, muy bien hecho Muy bien hecho Leandro Lo estás haciendo de maravilla ¿Aquí? No, es que Ay, es que no sé No se alcanza a ver Te tardan Te muestran ese pico Como media hora Después Porque es pura sombra No se alcanza a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué? ¿Qué me barbaba con mi vida? ¡Es un pico nomás! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Pinche Gyaradas! No sé. A ver, Leandro. Tenemos que hablar. Leandro, por favor. No. ¿Qué? ¡Ay! ¡En mi vida! ¡En mi vida! ¡En mi vida! ¡En mi vida! Me habré imaginado morir de esa forma. Ay, tercer día intentando hacer esta nomada. Yo creo que hoy me lo puedo pasar. A ver. Relájate, Leandro. Casi. Observa bien. ¡Puta madre! ¡Pinche luces! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo puedo. ¡Ay! ¡No! ¡Salté! Neta, es que esa parte está bien castrosa, porque tienes que aprenderte cuánto, cuánto es la más aceleración por segundo y en qué tiempo estimado va a parar y tenemos que hablar. ¿Por qué le das? ¿Por qué le das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame. Deja esa chingadera. Concéntrate. ¡Concéntrate! Bien. Muy casi Con moneda Vamos ¡Ay Dios mío! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Dios! ¡Ya! ¡Me queda nada! Literal No creo volver a cruzar de ahí La verdad Si te soy sincero no creo Cuarto día intentando este hermoso nivel ¡Qué mamada! ¡Yo jamás muero en esa parte! ¡Yo jamás! ¡Jamás muero! ¡Ay no mames! ¡Es una mamada! ¡Es una mamada! ¡Yo jamás muero en esa parte! ¡Jamás muero! ¡Qué ventilador no me está pierdo! ¡Qué ventilador no me está pierdo! No dio click el mouse No dio click el mouse No dio click el mouse Puta madre con este mouse No dio click Ay no dio click el mouse No puedo creerlo neta Tengo ganas de reventar el mouse Pero con la pinche moto Es que es una mamada Pinche mouse inservible Neta Que verga le sucede Que verga le sucede Este mouse Estoy a 9% de pasármelo Y decide fallar Por eso no quiero jugar Dark Odyssey Porque es tan largo que en cualquier momento Esta mamada no va a funcionar Ay dios mio Que mas me temía acaba de pasar Ya Ya Yo creo que ya es momento de pasárnoslo Yo creo que ya fue mucho Modo Proactivado Lo he activado Lo he activado Con el modo pro Adquiero la forma de un Me salen cuernos Mi novia me vuelve a terminar Y pasan cosas Outro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!